¿Qué onda amigos? Soy su amigo Robert No te vienes Con ustedes de aquí, ¿no? Este... Ya saben, soy Robert El loco medio pendejo Este... Con su máscara de cadavera Animado Medio bloguero, medio pendejo Bueno, bueno, ya ya Bueno, como ustedes no sé si se habían enterado Este... Van a regresar los videos de mis estupideces Ójame que pueden ver el vaso Así es, voy a hacer la tercera Bebida de la muerte Igual Este bebaje que es... Que es asqueroso Pero que está hecho de puras cosas Comestibles Y que no le hacen daño al ser humano Pero juntas... Pues quién sabe Así que comencemos Ok Aquí tenemos el vaso Primero vamos a comenzar Por... Agregarle el vaso Los líquidos Unos 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 Gracias. 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 así que tengo suave esta, esta, esta vas a la llamo que te va yo no me tolo que es de este rato ¡Gracias! No vuelven a salir, no vuelven a salir, no vuelven a salir La ley del chile Si se pudo Si pude muchachos Soy chingón Pues si pude hacer otra vez Lo de la bebida de la muerte No se como chingón Pero cada vez me sale más Escargosa Gente bonita Gracias por ver este video No olviden suscri... Gracias por suscribirse Este, ahora darle like Comentar Este, ver por ejemplo Lo nuevo ANV que acabo de hacer Mi última animación No sé por qué no hablando como puto Última animación Y todo eso De antemano Muchas gracias Y... Bye Y... 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 Y...